El personal del comando de patrullas estaba haciendo interceptación de ciudadanos de rutina, los operativos que están dispuestos por la superioridad. En Gorritel 1800 viene un auto, un vehículo sospechoso. Al momento estos sujetos se bajan, intercepta el personal policial a estas personas. Uno de ellos colabora, se hace lo que es el caché o en caso superficial, teniendo en cuenta las medidas de seguridad, tanto para la persona como para el personal policial. Y en esta circunstancia el otro sujeto, el segundo, se quiere retirar del lugar. Al momento se le da la voz de alto, este sujeto no acata la orden y se torna hostil contra el personal policial. El personal uniformado del comando de patrullas con su profesionalidad trató de detenerlo y este sujeto porseguió con el personal policial, con el oficial principalmente Jiménez y tuvo una actitud sumamente agresiva contra este uniformado. Lo mordió en el dedo pulgar de la mano izquierda. El efectivo igualmente trató de disuadir la situación, fue con teniendo a sus compañeros, vinieron a mover apoyo hasta que este sujeto fue reducido a metros del lugar donde se quiso esconder en un domicilio. Posteriormente fue trasladado acá a la comisaría por lesiones y resistencia a la autoridad, intervención de la Fiscalía número 15. Y el otro sujeto al momento del cacheo tenía algo de lo que es cigarrillo de fabricación casera de marihuana. En ese caso interviene la Fiscalía de Estupefacientes, la Fiscalía número 19, cual dispuso de diligencia de rigor. Para con el otro prendido, queda alojado en comisaría primera por cuestiones de alojamiento y va a ser trasladado por personal uniformado en el día de mañana con actuaciones. El personal policial lesionado lamentablemente tiene una lesión importante, lo que es la uña, se les trajo y el parte del dedo. En el caso de lo que es la yema, más precisamente, está siendo contenido por sus compañeros y precisamente por su familia. Y acá, bueno, la superioridad brindándole el apoyo que merece al caso. ¿En qué condiciones quedaron los aprendidos ahora? En calidad de aprendido, el señor Villanueva Carlos Alberto, de 34 años, que es el que está por lesiones y resistencia a la autoridad. Y el otro sujeto, el señor Vargas Alejandro, al momento se hacen las diligencias de rigor y es un delito en caso, al momento, como tomado como consumo y en breve se retirará la dependencia, con las diligencias que disponga la Fiscalía XIX.